Y atención a esta noticia, la Corte Constitucional avaló la objeción de conciencia para evitar el servicio militar por motivos religiosos. El alto tribunal revocó una tutela que negaba este derecho a un joven de Medellín con 20 años de edad, quien pidió no ser obligado a cumplir el servicio militar por pertenecer a la iglesia pentecostal. Para esta iglesia la prioridad es la vida al tiempo que rechaza el uso de armas. La convicción de un antioqueño de 20 años fue más fuerte que las normas militares. Wilmar Darío Gallo fue reclutado por el Ejército Nacional en el 2011 en Santa Fe de Antioquia. El joven demandó al ejército alegando objeción de conciencia porque sus preceptos de la iglesia pentecostal le impedían disparar un arma y mucho menos tomar la vida de alguien, así fuera en servicio de su país. La primera tutela fue negada por lo que elevó la petición a la Corte Constitucional, la cual falló a su favor. Con las convicciones que tenía y con el deseo que tenía de servir a Dios, no era capaz de llevar armas, que le dieran la oportunidad de pronto de quedar inmerso en un crimen. El joven ya cuenta con su libreta militar, por lo que este fallo parece puntual para un caso. Sin embargo, sus alcances cobijan toda la sociedad. La decisión de la Corte le ordenó al Ministerio de Defensa iniciar una campaña sobre este derecho. que le ha ordenado al ejército, que pues es un poder muy grande en el país, a que debe no solo aceptarlo, sino adecuarse, hacer un reglamento que permita que los secretarios de conciencia lo sean y lo puedan llevar a materializarlo. Este fallo es histórico porque reconoce una condición religiosa por encima de una obligación civil.